Hoy se celebra el día de la prevención de embarazo adolescente, pues nos reunimos con todos los ministerios encargados de esta política intersectorial como es el MIES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, pues conformamos y sobre todo trabajamos en temas de prevención en lo que es el embarazo adolescente. Nosotros tenemos algunas estrategias como en este caso es Todos al Aula, en la cual a nivel de brigadas visitamos el territorio tratando de identificar quienes a lo mejor abandonaron o dejaron de estudiar y obviamente tratamos de que se reinserten al sistema educativo. De igual manera también en coordinación con los departamentos de consejería estudiantil y los docentes pues trabajamos en temas de prevención de derechos, de salud reproductiva y sobre todo de sus derechos sexuales de los adolescentes. Es fundamental también porque manejamos estrategias como lo que es el recorrido participativo y las estrategias integrales de la sexualidad, tanto docentes como estudiantes, pero a la vez los estudiantes se capacitan mucho en lo que es el recorrido participativo para que una vez ellos empoderados puedan transmitir estos mismos derechos y estas mismas situaciones al resto de sus compañeros. Algunos de los ejes son sobre todo temas de género, temas de prevención de violencia, de lo que es consentimiento, entonces todas esas estrategias se trabajan de igual manera. En sí nosotros con cada uno de estos ministerios formamos una red de protección para evitar y sobre todo disminuir los índices de embarazo adolescente y una vez que también tenemos madres adolescentes en el sistema educativo pues hacemos el respectivo seguimiento y tenemos los protocolos y guías para ellas y sobre todo de 600, aparentemente situaciones de embarazo, pues ahora estamos en 520. Es lo que nos indica salud, pues ellos tienen las cifras más correctas en lo que es Azuay, Cuenca, Cañar y Morona-Santiago. Toda esta semana nosotros hacemos el tema de la prevención de embarazo por la Semana Andina, pero estas acciones las venimos realizando a nivel de todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos las campañas con los estudiantes y con los docentes para prevenir esta situación. Dentro del Ministerio de Educación lo que le podemos comentar es que nosotros más o menos a nivel de zona hemos llegado a 10.000 familias y docentes y padres de familia y sobre todo estudiantes. Y aquí en Cuenca más o menos a 2.000 desde mayo hasta julio. Nosotros hemos dado énfasis en la zona rural apoyados siempre de lo que es la red SEX, de lo que es el Ministerio de Salud para obviamente disminuir y trabajar con más fuerza en estos espacios que obviamente a veces por el acceso, las dificultades que se presentan o porque la falta de profesionales muchas veces, entonces nos hemos unido para trabajar en la ruralidad.